Hola, hola con todas mis chicas, bienvenidas a mi canal, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy te quiero compartir un video, estoy dentro de una tienda, de una de las tiendas más populares de los Estados Unidos. La tienda se llama Walmart y te voy a dar un recorrido mostrándote todas las decoraciones que tiene esta tienda, que realmente son increíbles. Espero que te diviertas, espero que te quedes hasta el final del video, que no te pierdas ninguna de estas decoraciones. Así que bueno, ponte cómoda y vamos a comenzar. Bueno, ya estamos dentro de la tienda de Walmart, una de las tiendas más populares aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué digo populares? Y es porque en esta tienda ustedes pueden encontrar un sinnúmero de decoraciones muy, muy económicas. Hay muchas bonitas tendencias, esta va a ser una de las varias tiendas que les voy a estar compartiendo. ¿Cuáles son las decoraciones del 2019 que tiene esta tienda? 2019-2020. Entre ellas, pues la tendencia del 2019 va a ser todo como colores más neutrales. Y dentro de estos, miren, hay estos adornos súper bonitos que son hechos a base como de corchos. Y pues incluso ustedes los pueden tomar estos como una idea de decoración para hacerlos como manualidades en sus casas. Estos cuestan un dólar y noventa y ocho centavos. También hay, como les digo, estas tonalidades que muchas personas aquí dentro de los Estados Unidos lo que hacen es tomar un color. Tomar un color puede ser verde, puede ser rojo, puede ser estos colores pasteles. Y decoran toda, toda, toda la casa de esa tonalidad. Y también pues sus árboles navideños y toda la decoración. Miren estos tonos pasteles, también el año pasado estuvieron más en tendencia estos tonos pasteles. Pero en las diferentes tiendas ustedes van a estar apreciando todas las cosas muy bonitas que tienen aquí en decoración. Miren, por ejemplo, estas de aquí. Walmart se caracteriza por tener como más cosas comunes, no tan, no tan exóticas como otras tiendas. Por ejemplo, este, vamos a ver aquí estos adornos. Miren, estas decoraciones, un dólar noventa y ocho. Todas las que ustedes ven aquí cuestan un dólar noventa y ocho centavos. No sé de qué parte, de dónde me miras, de qué ciudad, país, de dónde tú me estés viendo. Déjame saber aquí en los comentarios cómo es, cómo son las decoraciones, desde dónde me ves, si los precios son costosos. Miren, también aquí hay estas como tipo cajitas, como decoraciones, como tipo luces. Comúnmente estas las ponen al pie de los árboles o también al pie de las chimeneas. Aquí es muy usual que las personas decoren las puertas, que decoren las ventanas. Estos los utilizan también, miren, como para poner en los pies de los árboles alrededor. Hay muchas, muchas temáticas diferentes, muchos temas para decoración. Incluso, como yo soy de aquí del estado de Ayua, hay mucha gente que decora con esta águila, que pues es el símbolo de aquí, del estado en el que yo vivo. Hay mucha gente que le gusta muchísimo, pues apasionadas del deporte y todo eso. En la parte de ahí arriba ustedes pueden apreciar lo que es las decoraciones que se colocan afuera de las casas, que son gigantes, miren, son gigantes y ahí pueden ver los precios. Cuestan 49 dólares, 79 dólares, 14 dólares. En mi país yo vengo de Ecuador y pues ahí eso es sumamente costoso. En realidad es sumamente costoso. Es increíble que las personas pues tengan más facilidad de acceder a esta clase de decoraciones. Aquí tenemos otra parte que les digo que este año las decoraciones más se van a enfocar como en tonos más neutros, como plateados, blancos, colores como más tendencia de madera, como más vintage. Por eso ustedes ven varias de estas decoraciones que se ven más tonalidades navideñas que vienen siendo rojo, verde y estos colores así como satinados y brillosos. Miren, por ejemplo, este de aquí se me hace muy interesante porque ustedes pueden ir cambiando las fechas de los días de navidad. Hay también cuadros, decoraciones y todo lo demás. Están hermosísimas, hermosísimas estas decoraciones. Estos arbolitos también, 4 dólares 78 centavos. Y saben también aquí que es lo curioso de los Estados Unidos, que ustedes pueden acceder a todas estas cosas cuando ya se acabe la temporada navideña. Las pueden obtener hasta el 90% de descuento. Así que si me ves de otro país y justo estuviste en esta temporada y quieres llevarnos alguna pequeña decoración a tu país, pues hasta lo puedes obtener por menos de un dólar. Estos también son colores que están prácticamente a la moda todo el tiempo, los colores normales navideños. Y pues bueno, aquí también tenemos lo que es comúnmente ponen muchas de estas decoraciones afuera de las casas, en lo que son las puertas y todo lo demás. Miren los árboles, los árboles pues los tradicionales árboles verdes. Hay algunos que tienen incorporada como una nieve artificial también. Y por aquí también hay las típicas casitas que ponen a los pies de los árboles. Y aquí en los Estados Unidos lo que hace la gente y la mayoría de las personas es enviar postales o cartas. Esto es muy común aquí que las personas envíen cartas a sus familiares, amigos, personas cercanas. Y por eso ustedes ven aquí que hay muchísimas de estas tarjetas y decoraciones. Y como les digo, pues aquí en los Estados Unidos todo esto que les estoy mostrando llega hasta el 90% de descuento. Todavía no hay mucho, todavía no hay mucho. Miren aquí también hay estas cajitas donde los niños escriben sus cartitas para guardarlas ahí y enviarlas a Santa y todo eso. Que también es algo muy curioso por aquí. Vamos a ver las tendencias que tiene Umar. Más que todo, como les digo, aquí se, se, este se, esta tienda se, más se representa porque tiene cosas como tradicionales. Vamos a estar recorriendo otros sitios en donde ustedes van a poder ver más cosas interesantes, como más tendencias, un poquito más marcadas. Y bueno, aquí estamos en la sección de decoraciones más grandes, que son pues cosas que se pueden poner fuera de la casa. Hay esos mailbox también, que son súper grandes. Esta, estos carritos de aquí también, miren, que son para poner alrededor del árbol. Sé que todas estas cosas se te pueden hacer muy curiosas. Porque pues aquí dicen que la Navidad es uno del número uno en donde las personas gastan más dinero. Aquí es el mes del año donde las personas gastan más dinero. Y el segundo es Halloween. En Halloween se gastan alrededor de como 6 millones de dólares en lo que es Navidad. Y bueno, vamos a ver por acá atrás como les mostré. Miren, están todos esos adornos de ahí. Y aquí hay más. Todas estas cajas que ven aquí son de los inflables. Y pues arriba los tienen ya para que ustedes los vean. Miren, son estos y la mayoría cuestan 14 dólares con 98 centavos. Esos son más grandes. Ahí están de muchas, muchas, muchas diferentes formas, temáticas y todo lo demás. Por ahí hay los venados, renos, todo eso. Pues aquí la gente se emociona muchísimo. Y me incluyo porque me encanta esto de la Navidad. Realmente es una cosa increíble. Gastan mucho en decoración, en adornos, en regalos, en muchas cosas. Y les digo que este es el mes del año en donde las personas gastan mucho más dinero. Y el segundo pues es Halloween. Así que pues bueno, esto era lo que les quería compartir. Esta es una de las tiendas que amamos estar visitando. Espero que esta clase de videos les guste. Para que si tú me estás viendo de otro país, veas cómo es que aquí venden la decoración. Qué decoración usualmente tienen aquí en los Estados Unidos. En qué tiendas. Y si alguna vez tienes la oportunidad de visitar este país. Pues sepas que aquí en Walmart hay muchas cosas diferentes. Cada mes, cada temporada que hay una festividad. Esta tienda va a tener de todo. Y los precios aquí son muy, muy, muy económicos. Así que pues aquí te muestro todo lo que hay. Y pues no te olvides de regalarme un like al video si te gustó. Suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno mis chicas, conmigo será hasta la próxima. Besitos. Bye.